Tu lugar o el mío, Debbie, Reese Witherspoon y Peter, este catcher han sido mejores amigos durante 20 años, oídos a pesar de que son totalmente opuestos, la contadora práctica y aversiva al riesgo Debbie anhela la rutina y la estabilidad con su hijo Jack, Wesley Kimmel en Los Ángeles, el elegante consultor de marca Peter prospera con el cambio en la ciudad de Nueva York, cuando intercambian casas y vidas durante una semana, descubren que, después de todo, no se han contado todo y descubren que lo que creen que quieren puede no ser lo que realmente necesitan, Escrita y dirigida por Alim Bros. McKenna, El Diablo Viste a la Moda, 27 Vestidos, la película también está protagonizada por Jesse Williams, Zoe Chao, Steve San, Tig Notaro, Griffin Matthews, Rachel Bloom, Siri Appleby y Bele Lobel, Creo que es una película de intercambio de cuerpos, pero sin el intercambio de cuerpos, le dice Bros. McKenna a Tudum, cada uno puede caminar una milla en los zapatos del otro, y al hacer eso, aprenden cosas el uno del otro que nunca habrían descubierto de otra manera, Bros. McKenna, un veterano de las comedias románticas que ha escrito clásicos modernos como The Devil Wears Prada, 27 Dresses y Morning Glory, y co-creó Crazy Ex-Girlfriend con su amiga Rachel Bloom, quien también aparece en la película, buscó su propio vida por la inspiración para escribir y Airplace or Mine, Fui a Nueva York a trabajar en algo, y me quedé en el apartamento de mi amigo Ted, dice, en ese momento, él era soltero, y, me hizo reír lo soltero que era su apartamento, todavía tenía sus cubiertos en una envoltura de plástico, entonces, me hizo reír pensar en lo que hubiera pasado si Ted hubiera tenido que venir a mi casa y cuidar a los niños, esa fue la génesis de eso, de hecho, luego elegí a Ted en la película interpretando a, un, portero, entonces, ¿puedes ver la inspiración para la película? En la película, eche un primer vistazo a Witherspoon, y catcher como Debbie y Peter en el trailer de arriba, y siga desplazándose para obtener más información sobre Airplace or Mine. ¡Gracias!